Nunca he soñado, ni dormido, ni despierto, ni siquiera el café tiene efecto sobre mí. Los pais, para, tucano y seriano me dejaron que solo la llacruna puede ayudarme. Yo no tengo nada de, ni a tu, ni a tu. Les doy que nos hicimos que no se quede, que no se quede. Los que nos hicimos en tu. Si no me enciende este problema. Si se mueve por mi hijo. Gracias. Gracias. Gracias.